Cerrar consulta. Versión 6.7. El cierre de la consulta es necesario para dar una solución al problema planteado y dar por terminado el seguimiento de la misma. Para cerrar la consulta, debemos seleccionarla en la zona de filtrado. Presionar botón derecho sobre la misma. Y seleccionar la opción Cerrar. El sistema nos mostrará la ventana Cerrar. Dentro de la sola PAP principal, podremos ver y o cambiar el responsable de la consulta. Y ver y o cambiar el escenario de la consulta. Dentro del recuadro Problema, tendremos la descripción del problema que se especificó al crear o modificar la consulta. En el recuadro Solución, debemos especificar la solución que genera el cierre de la consulta. Con la misma operativa que se utilizó para describir el problema. En la parte inferior del recuadro Solución, debemos seleccionar la consulta. En la parte inferior del recuadro Solución, tenemos el casillero Enviar correo al contacto con la información. Que nos permite enviar un correo con el resumen de la solución al contacto que la generó al cerrar la consulta. El casillero Generar pedido. Hace que el sistema genere un pedido enlazado a la consulta al momento de cerrarla. El casillero Genera remito. Hace que el sistema genere un remito enlazado a la consulta al momento de cerrarla. Una vez ingresada toda la información de cierre de la consulta y las opciones deseadas, presionaremos Aceptar. Para cerrar la misma. Una vez hecho esto, la consulta pasa a estado cerrada. Gracias. 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 Gracias.